José Machaca, gerente del Uncorred Pedregal Májeles. Doctor, se habla, no es alarmar, no es emergendar, pero ya se ha notado de una quinta ola repercusiones en enero. ¿Qué información tiene usted como jefe de estas unidades? Sí, muy buenos días a todos sus... Canal 8 Reyes Noticias. ...de Canal 8. Sí, un saludo para toda la población del sitio. Sí, la quinta ola sí está previsto de acuerdo a las estadísticas que se analizan en otras regiones o del mundo. Es previsto esto, bueno, aquí en el Perú está, posiblemente se presente ya con una intensidad alta en el mes de enero-febrero, tras las fiestas de fin de año, de Navidad y Año Nuevo, ¿no? Entonces, sí ya se ha visto en estos días un ligero, quizás, incremento de casos, pero no como se está presentándose, por ejemplo, en algunas zonas de la selva, pero bueno, y algunas zonas de Lima y del norte. Que ya sí han aumentado casi un porcentaje mayor que en nuestra zona. Lo bueno es que aquí en la región Arequipa se ha mantenido, pero con un discreto elevado casos, ¿no? No todavía podemos decir que ya empezó la quinta ola aquí en la región Arequipa. Y en nuestro distrito también está pasando lo mismo. El tema de prevención, ¿qué hay que recomendar a la población? Que a veces, ahora último, como que ya han tirado la toalla, que menos camina sin máscara. Sí, justamente las medidas de prevención que siempre se han hablado, ¿no? El uso de las mascarillas. Si estamos en un ambiente cerrado y si una persona tiene síntomas respiratorios, es preferible usar la mascarilla. Así romper la cadena de transmisión. El lavado de manos, principalmente, y principalmente también la vacunación. Y todos estos casos de la tercera, cuarta ola que se ha dado, ha sido pues que, gracias a la vacuna, no ha habido muchos casos mortales, ¿no? Se han podido manejar incluso en el primer nivel, no llegando hasta la hospitalización. Es por esa razón se recomienda que las personas que aún no se han vacunado o no han completado sus dosis hasta la fecha, que es la cuarta dosis, pueden hacerlo para estar ya protegidos para esta quinta ola. ¿Habrá una reunión, no de emergencia, sino para ver ese tema que se... Como usted dice, el lío... En el caso de presentarse, bueno, una alza de casos sí se va a prever una reunión para las medidas de prevención. Mientras mantengamos este nivel de casos, todavía no, ¿no? Porque es manejable, ¿no? Todavía es manejable a nivel de institución. Ahora, respecto también a las aglomeraciones que están causando los eventos deportivos, la misma iglesia, ¿no? Que está reuniendo a mucha gente en diversos locales como ellos tienen y otros más. Sí, justamente recalcamos en estas recomendaciones a que si vamos a acudir a un lugar donde hay conglomerados de personas, porque muchas veces uno puede estar resliado, puede ser el caso de COVID, ¿no? Se recomienda, si una persona tiene tos o síntomas respiratorios, acuda con su mascarilla a una reunión. Y de esa manera, si es un caso de COVID, no va a poder contagiar a los demás. Y las personas vulnerables, o sea, los que tienen, por ejemplo, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, asma o cualquier otra enfermedad inmunodepresible, deben usar mascarilla, porque ellas son los que más se corren riesgo de poder complicarse con un caso de COVID. Entonces, ya están dadas las recomendaciones, si acude a una reunión, el que es vulnerable debe usar mascarilla y el que tiene síntomas también es recomendable que use mascarilla. Una simple tos, una simple gripe, por más que lo minimicemos, puede ser una transmisión. Así es. Muchas veces hemos visto que ahí se ha hablado, ¿no?, de COVID asintomático. Y justamente, pues, estos pacientes muchas veces solo presentan estornudos, o una ligera fiera, o un dolor de cabeza, y dado el caso, es una enfermedad por COVID. Entonces, no se puede hablar que una tos, un síntoma de un resfriado común no puede hacer COVID. Muy bien, doctor, muchas gracias. Doctor José Machaca, gerente, nos anuncia sobre este tema de la ley de noticias general.